Música Constituye un honor para mí participar en esta sesión de instalación del Cuarto Seminario Iberoamericano CTS. Este esfuerzo mancomunado de instituciones universitarias, de académicos, de investigadores e investigadoras, de maestras y maestros, es hoy un logro con su realización efectiva. Los estudios Ciencia, Tecnología y Sociedad se han constituido desde la década de 1960 como un campo de investigación emergente e interdisciplinario que reúne problemas de las ciencias sociales y de las ciencias de la naturaleza a propósito de los impactos políticos, económicos y éticos de las ciencias y la tecnología en las sociedades modernas. Problemas asociados a la apropiación social del conocimiento científico, la divulgación de la ciencia, la conformación de sistemas de ciencia, tecnología e innovación, el diseño y evaluación de políticas de ciencia y tecnología constituyen preocupaciones importantes de este campo. Particularmente en América Latina, los estudios CTS han tenido una connotación política importante. Destaco los recientes trabajos de Pablo Kramer, quien se ha preocupado por entender nuestra dinámica científica en términos de países periféricos excluidos de la producción de conocimiento científico y tecnológico. Como sabemos, los países de centro controlan la generación de patentes, cuentan con la mayoría de premios Nobel de ciencias y la Organización Global de la Economía los favorece. No obstante, los investigadores y académicos de los países periféricos tenemos la potencialidad de generar innovaciones locales y a través de redes de investigación con pertinencia social podemos repensar el avance de las ciencias más allá de lo que se ha llamado dependencia. En el ámbito de la educación en ciencias, los estudios CTS han aportado una fundamentación sociológica y epistemológica importante que ha contribuido a la consolidación de un nuevo campo de investigación denominado ciencia, tecnología, sociedad y ambiente en la enseñanza de las ciencias que actualmente tiene importantes producciones en la formación de profesores y en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Precisamente, el cuarto seminario iberoamericano CTS y octavo seminario CTS que iniciamos el día de hoy, hace parte de la construcción histórica de este campo y desde su origen en la Universidad de Aveiro de Portugal en el año 2000 con la primera edición del seminario ibérico CTS y en el año 2008 con la primera edición de seminario iberoamericano ha consolidado un espacio de discusión sobre los problemas de la enseñanza de las ciencias de acuerdo con una perspectiva metadisciplinar que contribuye con la formación de ciudadanos críticos en nuestros países a propósito de los impactos de la ciencia y la tecnología. En esta ocasión, el seminario iberoamericano CTS ha centrado su atención en la formación de profesores problemática de especial interés para la Universidad Pedagógica Nacional institución dedicada exclusivamente a la formación de maestros en Colombia y que hoy le apunta a liderar transformaciones educativas en un escenario de paz que favorezca el fortalecimiento de una docencia con excelencia y dignidad comprometida con los problemas sociales y ambientales de alcance local y global. Sin embargo, no puedo soslayar un hecho y me excuso ante los invitados internacionales por esta referencia local. El contexto dentro del cual se mueven actualmente la ciencia y tecnología en nuestro país es bastante desfavorable y difícil. Algunos lo califican incluso como crítico. La inversión pública y privada en este tipo de actividades exceptuando las onerosas inversiones que realizan siempre las instituciones de educación superior ha disminuido o se ha estancado como ocurre actualmente con el caso de Conciencias. Desde este lugar, sugiero que el seminario haga un imperioso llamado al Estado y al gobierno colombianos para que la apropiación social de la ciencia y la tecnología se conviertan en estrategia de primer orden en el nuevo plan de desarrollo que debe construirse para el periodo 2014-2018. El diseño y desarrollo de políticas tendientes a consolidar la ciencia y la tecnología como elementos constitutivos de la cultura nacional. El estímulo prioritario a parques, museos, programas y experiencias interactivas que incentiven el pensamiento científico y tecnológico en todos los niveles educativos, en los modelos de formación laboral y en las regiones, el impulso al periodismo científico y la utilización de los medios de comunicación con propósitos de este tipo son ejemplos de acciones a emprender. En materia de ciencia, tecnología e innovación, el Estado colombiano debería proponerse grandes saltos legislativos, asuntos como el referido a la propiedad intelectual, un régimen de contratación especial, la protección de conocimientos, de recursos genéticos y de biodiversidad, prácticas e innovaciones de los grupos indígenas y étnicos, la exención de IVA para los productos de fabricación nacional que resulten de procesos investigativos acreditados, la preferencia comercial por la tecnología nacional en las compras del Estado, la integración de los diversos sistemas de financiación y el fortalecimiento de los presupuestos destinados a las universidades públicas son aspectos que requieren mejores definiciones, reglamentaciones y atenciones. La población discapacitada de Colombia reclama con pleno derecho la participación del Estado para fortalecer procesos de investigación y desarrollo tecnológico que atiendan sus necesidades y posibiliten el ejercicio de actividades productivas y de enseñanza-aprendizaje. El Estado colombiano debería promover y apoyar con mayor decisión la existencia de centros de investigación y centros de desarrollo tecnológico. Debe revisar con atención las políticas que generan debilidad en entidades reconocidas en el ámbito científico y estimular la construcción de nichos y grupos de investigación en los cuales el país pueda ofrecer fortalezas. Asimismo, debe propiciar la conexión masiva de instituciones educativas y científicas como también de estudiantes y ciudadanos con las mejores condiciones técnicas. Tenemos mucho por hacer y precisamente espacios y escenarios como el seminario que hoy comienza constituyen una oportunidad para emprender tareas y aproximarnos a las metas. En nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, les expreso mis mejores deseos por el éxito en sus deliberaciones. Muchas gracias.